Los cambios vertiginosos que se suceden en la conciencia humana eventualmente cambiarán la idea de que la guerra es el medio para lograr la paz. La paz verdadera puede ser alcanzada sólo desde el interior, y esa verdad pronto será una parte de la perspectiva mundial de los miles de millones de personas que habitamos en este planeta. Pero no es imprescindible que todos esos miles de millones cambiemos nuestra conciencia. Sólo se necesitan unos pocos, y ustedes ya saben quiénes son. Son los que están escuchando esto. Antes de que ustedes viniesen a la tierra, ya sabían que esto no iba a ser fácil. Sabían que el futuro tenía que cambiarse. Sabían que tenían que cambiar las imágenes de la guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión, y eso exactamente es lo que estamos haciendo. Y también sabían que lo que ocurriese aquí afectaría a toda la creación. Estos no son tiempos para rendirse, no son tiempos para caer en la debilidad, la oscuridad y el miedo. En estos tiempos finales podremos ver cómo las fuerzas oscuras reclaman nuestra atención con el propósito de que nos centremos en el miedo y conseguir que nosotros mismos nos volvamos parte del miedo. Estos tiempos son tiempos para volverse más fuertes que nunca. Son tiempos para conectar directamente con la Madre Tierra y con nuestro universo creador. Son tiempos para convertirse en una clase distinta de guerrero, un guerrero que marcha por los corazones de la humanidad en pos del mayor bien, por los niños y por nuestro futuro. ¿Y cómo podemos hacer tal cosa? Pues entrando simplemente en nuestro corazón y usando el asombroso poder que ahí reside. Solemos pensar que somos débiles, que sólo somos personas corrientes y molientes. Sin embargo, sólo somos débiles si creemos y sentimos en la forma que los que crean las guerras quieren que pensemos y sintamos. Si nos unimos de corazón a corazón, todo es posible. El poder de la intención y la imaginación humanas, centradas en el interior del corazón y no sólo en la mente, es el poder de crear la paz en la tierra. Cuando creamos imágenes de paz dentro de nuestro corazón, alteramos la vibración de todos los corazones, porque todos los corazones están enlazados. Nosotros creamos un sueño unificador que eventualmente alcanzará al inconsciente colectivo, haciendo posible que la paz y el amor vuelvan a gobernar este mundo. Este sueño unificador nacerá en el corazón unificado de la humanidad y tiene un poder más poderoso que el de cualquier mandatario. Es un sueño que dará la vuelta a la marea de la tiranía y cambiará el mundo exterior sin que nadie tenga que apuntar a alguien con un rifle. Ustedes tienen ese poder en su interior, en su corazón. Hay un espacio sagrado en su corazón que tiene la capacidad de alterar el mundo externo por completo. Sólo se requiere que ustedes se vuelvan intrépidos y entren en su corazón con ternura y esperanza. Nuestros mayores deseos residen en el corazón y las formas y medios para manifestarlos en este mundo también están ahí. Ese poder ha estado en su corazón desde antes de la creación de este universo. No es necesario que sean expertos en meditación o tengan un conocimiento especial para crear desde el interior del corazón. Solo se necesita que amen y deseen que haya una nueva manera de vivir en la tierra. En ese espacio sagrado, un niño puede mover montañas. En ese espacio sagrado, hasta un bebé que está en la cuna puede cambiar el curso de la historia. Así que mi mensaje para ustedes es que no se dejen abrumar por los noticieros y los miedos que generan. Necesitamos saber acerca del lado oscuro sólo lo suficiente como para comprender cuán necesarios somos. Sólo lo suficiente como para comprender que tendríamos que dedicarnos a crear nuestro propio sueño de luz. De manera que crean en sí mismos, conozcan la relación directa que mantienen con el universo. A todos los que me preguntaron qué puede hacerse en estos tiempos, esta es mi respuesta. Solamente hay una cosa que hacer. Nuestra única tarea es penetrar en el espacio sagrado del corazón, unirnos con todos los que allí se hallan y soñar un sueño nuevo. Y entonces el nuevo sueño se volverá realidad en la tierra. Gracias por preocuparse tanto por la vida. Gracias a ustedes, la tierra está destinada a ser libre, y el universo los aplaudirá mientras entran en los mundos superiores de vida, habiendo llevado a cabo su propósito sagrado en la tierra. Muchísimas gracias, amados, por estar encarnados en este planeta. Los amo y los honro. En amor y servicio, Drúmbalo Melquisedec. En amor y servicio, Drúmbalo Melquisedec. Gracias.